Cuando la reina Sofía estuvo embarazada de sus tres hijos, mantuvo un secreto oculto hasta el día de hoy. Pilar Eire ha relatado esta semana para lecturas el sufrimiento que ha pasado en especial con el rey Felipe. El padecimiento de Sofía de Grecia para dar a luz a su heredero ha sido terrible, la experta en realeza catalana ha revelado todo lo que ha vivido la emérita en la clínica de Nuestra Señora de Loreto. Luego del nacimiento de las infantas Elena y Cristina, la madre de Felipe VI pasó meses de zozobra hasta que tuvo entre sus brazos a un hijo varón. Fue el actual monarca quien le dio paz y alivio a la reina de corazones cuando todo el mundo daba ya por perdida la continuidad de la dinastía Borbón en el trono de España. Los nueve meses de esa última gestación fueron de una tensión inmisericorde, sintiendo el aliento en la nuca de las 17 generaciones precedentes de Borbones. Pilar Eire relata por primera vez en su blog, para lecturas palabras llenas de anécdotas entre la que destaja la extraña costumbre de la reina Sofía en el momento de parir a sus tres hijos, Elena, Cristina y Felipe. La esposa de Juan Carlos trajo al mundo al jefe de Estado y sus dos hermanas mayores con la chaqueta de pijama del rey Juan Carlos puesta. Poco y nada había trascendido hasta el momento de la situación menos conocida de Sofía en la sala de parto. Eire ha conseguido en su último libro escandalizar todo lo que ha rodeado a la emérita y ha dejado con la boca abierta al ansiado heredero de la corona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!